muy buenas bienvenido bienvenida a un nuevo vídeo en el canal hoy tenemos quizá uno de los vídeos más esperados del año porque corresponde un poco a conocer las futuras tendencias fitness de cara al 2024 aquí en nuestro país en españa y esta es una encuesta que ya llevamos haciendo pues ocho años con un grupo de investigación liderado por el doctor óscar veiga en el cual yo participo también y tenemos también al compañero juanjo palos también realizando este estudio esta investigación que se basa en la realizada por la csm a nivel mundial y en la cual están participando ya muchos países también en esta encuesta la cual se realiza preguntando pues un poco por esas tendencias como os digo a los profesionales del sector quién mejor que conocen un poco pues todo lo que se desarrolla en los centros fitness en los gimnasios y también un poco pues las preferencias por parte de los usuarios por lo tanto pues bueno en esta edición en la cual estudiamos estas tendencias para el año 2024 han participado 511 profesionales del sector de diferentes comunidades autónomas de diferentes tipos de centros bueno pues una muestra bastante amplia en la cual nos va a indicar cuáles son las tendencias preferidas y cuáles debemos un poco centrarnos también para poder plantear nuestros nuestras actividades nuestros servicios en los centros de fitness animaros a que podáis seguirme en este canal animaros a darle a ese me gusta a darle a la campanilla para seguirme en los diferentes vídeos porque esto nos ayuda también un poco pues a poder seguir realizando estos vídeos seguir invirtiendo en calidad y en contenido de valor para los que os gustan la gestión deportiva y el marketing entre otras cosas así pues bueno vamos a conocer entonces esas tendencias de cara a este 2024 y que vamos a entrar en breve y como veis bueno pues aquí tendríamos las diferentes tendencias tanto de este año 2024 que vamos a entrar y vamos a compararlas un poco con este año 2023 y también con el año pasado 2022 vamos a hablar de las 10 del top 10 de tendencias más valoradas por los profesionales del sector de fitness pero bueno recordar que en la encuesta publicamos hasta 20 tendencias y que en la descripción de este vídeo os voy a dejar el informe completo para que podáis también un poco conocer todo el desarrollo de la encuesta bueno los detalles las 20 tendencias principales etcétera pero bueno en este vídeo es un vídeo más resumen vamos a ver y vamos a conocer esas 10 top tendencias para este 2024 fijaros que en primer lugar tenemos al entrenamiento funcional de fitness igual que el año pasado sería la misma tendencia y que bueno varía un poquito con 2022 pero en este caso pues prima un poco este este entrenamiento funcional como sabéis también ha entrado se ha incorporado pues mucha gente joven en los gimnasios cada vez más buscan ese entrenamiento guiado ese entrenamiento supervisado también un entrenamiento grupo y por supuesto el entrenamiento funcional es un es un entrenamiento mucho más completo más dirigido en este sentido con diferentes bueno actividades ejercicios que probablemente cubren la mayoría necesidades de los usuarios de las instalaciones no bien en segunda posición recuperamos la contratación de profesionales certificados en detrimento de entrenamiento personal en grupos o el entrenamiento funcional del 2022 está esta tendencia a contratación de personales certificados tenéis que entender también que es muy importante para para nuestro país porque bueno busca también un poco esa regulación busca también esa supervisión profesional y por y por personas también certificadas cualificadas que dan que den unas garantías de servicio a los usuarios y por eso es muy importante también que los usuarios entiendan que es muy importante que los entrenadores las entrenadoras tienen que estar tituladas y que tienen que estar también cualificadas de una manera profesional de ahí la importancia también que el propio sector entienda y reconozca que necesita de profesionales certificados de personas de profesionales cualificados que den sobre todo una garantía y que den una seguridad a todas aquellas personas que bueno pues acceden a lo que es el entrenamiento y a la práctica actividad física para evitar el intrusismo y para evitar también las malas praxis que luego pueden ocasionar lesiones o que pueden ocasionar también incidencias y perjuicios en la propia en los propios consumidores recordar que las bueno lo que lo que podamos producir por mala praxis o por mala ejecución en el entrenamiento bueno no lo vemos a corto plazo vemos a medio y largo plazo y por eso quizá no le damos tanta importancia pero sí que es importante que el entrenamiento sea supervisado y guiado por profesionales cualificados certificados y a poder ser también colegiados bien la tercera la tercera tendencia sería el entrenamiento personal en pequeños grupos fijaros que bueno aquí también es muy importante no es este concepto de poder entrenar en grupos reducidos de poder entrenar también con esta esta guía con esta supervisión y poder ofrecer un entrenamiento de calidad que permita conseguir los objetivos de nuestros usuarios recordar que aquí también lo que importa es la opinión del profesional que entiende que es lo que bueno más se está demandando por parte de los usuarios y más también es interesante de desarrollar y de potenciar en las instalaciones esto es un poquito en el pasado fue la de entrenamiento personal o este año 2023 y en el 2022 fueron también entrenamiento personal en grupos pequeños bien la cuarta tendencia encontramos al entrenamiento personal fijaros como se insiste y se incide en la importancia de un entrenamiento que pueda ser lo más personalizado y aplicado al usuario al cliente en este caso porque porque es muy importante conocer al usuario satisfacer sus necesidades y adaptar los entrenamientos a sus objetivos y de ahí la importancia no de poder también personalizar el entrenamiento y poder también hacerlo de forma personal en este año 2023 fuera de profesionales certificados el número 4 y coincide con la de 2022 que fue entrenamiento personal bien en la tendencia número 5 aquí encontramos la regulación del ejercicio de las profesionales del fitness y volvemos también un poco a dar importancia a esa regulación como sabéis en nuestro país hay 11 normativas autonómicas que regulan que ordenan las profesiones del deporte las profesiones que ejercen no en esta en este ámbito y que se vinculan a titulaciones determinadas es cierto que en el sector estamos ansiando estamos pidiendo una ley estatal que también un poco pues ordene que regule de una manera pues global a todo el país y que identifique pues para ciertas profesiones del deporte esas titulaciones que deben tener esas cualificaciones bien pues todavía no existe esa ley nacional existe como os digo bastantes regulaciones autonómicas se va trabajando en ello y bueno lo importante es que de una vez por todas podamos tener un marco común para todo el territorio y por eso está esa tendencia número 5 porque también los profesionales reclaman y aspiran a tener esa regulación no se con bueno contrasta un poco con la número 5 de este año 2023 y la del año pasado 2022 sin embargo bueno en la tendencia número en el top 6 tenemos programas de ejercicio y pérdida de peso que aquí coincide con este año 2023 la importancia no todavía mucha muchos clientes muchos usuarios pues tienen como objetivo esa pérdida de peso es bueno ese balance ese equilibrio también a nivel de su metabolismo y de su condición física recordar que es bueno el sobrepeso y la obesidad es un bueno pues es una es una cuestión muy importante para para el país muy importante también de hecho más del 50 por ciento de la población adulta tiene sobrepeso por tanto pues es una necesidad a la cual hay que trabajar y hay que ayudar y por supuesto la teoría física de entrenamiento es vital y es esencial para conseguir este objetivo de reducir y perder peso bien y sin embargo bueno fijaros en 2002 que había una tendencia de outdoor las actividades de libre pues como un poco van han ido bajando también porque porque bueno también fueron muy importantes durante el covino recordar que estas son las top 10 pero que hay top 20 bien en la número 7 tenemos programas de fitness para adultos mayores coincide con este año 2023 y también una necesidad muy importante no estamos viendo un poco las tendencias por donde van no entrenamiento personalizado adaptado a grupos reducidos a guiado no por lo tanto pérdida de peso por lo tanto adultos mayores como como el público también senior tiene su importancia y tiene su cabida y es muy importante adaptar programas específicos para este tipo de población fijaros que en la tendencia número 8 tenemos el entrenamiento funcional de ante intensidad hace unos años y que esta tendencia del hit o del hift tenía quizá un poco más de valor estaba más más por encima ahora bueno se recupera un poco por esta cuestión también de buscar ese entrenamiento funcional y también buscar esa intensidad también buscando o adaptándonos a un público también joven que está entrando por tanto no deja de tener ese sentido de entrenamiento guiado supervisado y en este caso pues funcional con una mayor dosis de intensidad bien y en la en la tendencia número 9 encontramos el trabajo multidisciplinar algo que también se está desarrollando que bueno está un poquito por debajo de años anteriores pero que sí que es bien valorado por los profesionales se puede trabajar con equipos médicos nutricionistas fisioterapeutas y graduados en café etcétera para poder dar un servicio lo más completo posible a los usuarios y que se observa como una tendencia que va a ir poco a poco ganando terreno hablamos también de receta deportiva hablamos de ejercicio medicina hablamos de recomendación y prescripción entonces bueno ese trabajo multidisciplinar es muy interesante que lo podamos también contemplar en nuestros centros deportivos y que podamos contar también con otros profesionales para insisto desarrollar un servicio integral y completo para nuestro usuario bien y el top ten en el último lugar en ese top 10 tenemos al entrenamiento de fuerza basado en pesos libres no aquí el entrenamiento con peso libre también es muy interesante otros años también tenía su importancia y este año se encuentra en esa posición número 10 también a tener en cuenta también a considerarlo y poder ofrecerlo en nuestros centros deportivos de hecho bueno esas zonas de peso libre pues como sabéis también están muy muy completas se utilizan pues muy a menudo y también hay un público bastante amplio que quiere desarrollar este tipo de entrenamiento bueno pues hasta aquí estas serían las 10 tendencias para este 2024 como veis pues bueno tienen algunas coincidencias con años anteriores en otros en otros casos pues bueno que se incorporan algunas van subiendo bajando pero en definitiva quedaros con estos objetivos no entrenamiento guiado supervisado en grupos reducidos entrenamiento personalizado adaptado a cada nicho o a cada segmento de población en el cual se incorporan también adultos mayores incorporar la pérdida de peso se incorpora también entrenamiento de fuerza y bueno en definitiva pues intentar cubrir esos objetivos que tienen las personas hoy en día para mejorar su condición física y su bienestar bueno os dejo como como os he comentado al principio en la descripción del vídeo tenéis el enlace para poder acceder a la información completa de este informe de tendencias para 2024 bueno os agradezco ese like es seguir en el canal y bueno pues nos vemos en el próximo vídeo un saludo chao